Yo creo que van a salir muchas caras nuevas que van a decir, yo tengo las manos limpias. Y creo que además no le haría nada de mal a la política una renovación. ¿Y su propia posición en una elección municipal? ¿En qué sentido mi propia posición? La escuchamos decir que le gustaría competir en Providencia. En Providencia puede ser en alguna otra, me encantaría Providencia la verdad. Pero también hay otros muy buenos candidatos en Providencia. Ahora, si compite en Providencia, tendría que ir a primarias con Cristian Lavé, ¿no? Claro, o no ir a primarias, ir a ambos, cualquiera de los dos. Porque él nos dijo acá que no era necesario ir a primarias, que él ya está listé, ¿no? Ah, listé, bueno. Según él, digamos. Si él no quiere ir a primarias, yo siempre estoy dispuesto a ir a primarias, por eso que te digo, va a depender de él. ¿Eso lo podemos poner en el GC? Sí, lo puede poner tal cual. Mucho cariño, Evelina. Tenemos más preguntas en Twitter. Señor director. Pero yo voy a revisar. Por favor. Cuando se puso a hacer clase de matemáticas, se puso muy profesor, ahora revisa todo. Revisó todo. ¿Quién es poder ganar a Alcaldía de Providencia si Cristian Lavé compite también la UDI? ¿Tratará de bajar a Lavé? Bueno, cuando uno va a una elección es porque uno cree que tiene alguna posibilidad de ganar. Pero al final es las personas son las que votan y uno tiene que trabajar muy fuerte para convencer a las personas que ojalá salgan a votar y que ojalá voten por ti. O sea, uno nunca puede dar una elección ni por ganar ni por perdida. Tiene mucho que ver con el trabajo, con el trabajo en terreno, con la empatía, con el cariño, con los equipos que tú armas. Yo no puedo contestar esa, o sea, sería de una arrogancia horrorosa decirle voy a ganar. Eveli Matei ha pasado tiempo desde la...